Esto es Valencia Vale Retro Y aunque aquí acabo de terminar una conferencia, voy a explicaros Que es Valencia Vale Retro Vamos viendo un poquito por aquí los stands y la gente Tenemos un stand de un viejo conocido, aquí viene el amigo Pedro Representando al Club de Aventuras AD, al Cap Otro fenómeno, otro señor clásico, un saludo a nuestro amigo Suguru A otros cracks y otros fenómenos de la escena, aquí tenemos a Pabliris Esto es un vídeo señor Aquí están los vintagenarios, mira Pepillo, que bien se lo pasa ahí el tío Y nos está viciando porque no quiere Aquí vemos a las promesas del futuro jugando al retro Aquí los nuevos viciados del siglo XXI Pero viciados eh, que guapo que están los críos Fabuloso Es que esto es muy grande, vamos a colarnos en otra sala Aquí se vende todo Una Lameculo, una Motosierra, una Nintendo 64, PlayStation, Jaguar, Atari, Jaguar Y muchas Dreamcast Saturn Una Famicou Me remedece de Negeo Flajo Station ¡Hola! Flajo 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 Rescatao ahí del fondo de la mancha Uy, que fotito para el video, chavales No, 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 no Dime hola a la cámara Hola Ron Dime hola No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!